Abengoa ya tiene comprador. Cox Energy es la propietaria de los activos de la multinacional sevillana tras ganar el concurso para su adjudicación. La compañía energética alicantina mantendrá los puestos de trabajo. Cox Energy da una segunda vida a Abengoa y adquiere a la multinacional sevillana por 564 millones de euros. El juez le ha adjudicado el concurso tras mejorar su propuesta económica y ser considerada la más favorable y suficientemente fundada. Cox Energy se compromete a mantener los 9.500 puestos de trabajo que Abengoa tiene en todo el mundo. Los sindicatos están contentos con la decisión. Después de tanta lucha por las calles y en distintos estamentos gubernamentales, hemos conseguido que Abengoa se salve con el 100% de los empleados. La sede central se mantendrá en Sevilla. En el campus de Palmas Altas trabajan 800 personas. La decisión judicial de adjudicar el futuro de Abengoa a Cox Energy sin lugar a dudas despeja cualquier duda sobre el futuro de esta empresa emblemática sevillana, sobre su empleo, sobre la actividad que venía desarrollando. La compra está condicionada a la autorización del Ministerio de Defensa por un contrato con Navantia y al consentimiento de los bancos que son acreedores financieros, entre ellos Santander, BBVA y CaixaBank. Tienen cinco días para validar la compra. Cox Energy afirma aportar a Abengoa 3.200 millones de euros en carga de trabajo para los próximos tres años.